La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, UAPJO, participará en el reto 22 días sin gasolina, con el cual se busca promover el uso de la bicicleta. El ganador de este reto será creador a un viaje a Cancún. En la UAPJO, este reto se llevará a cabo del 1 al 22 de junio. En este reto, no solo participarán universitarios de Oaxaca perteneciente a la UAPJO, también estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de Chihuahua y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Invitar a la comunidad universitaria a usar la bici como medio de transporte es un reto y como tal es una competencia que tenemos entre tres ciudades más, Chihuahua, Puebla y Ciudad de México. El reto inicia el 1 de junio y termina el día 22. Estamos programando que nos acompañe. Es un donativo que tenemos justamente por un proyecto de cambio climático para mitigar los efectos del cambio climático. Entonces estamos haciendo la coordinación del reto. Quien gane de las cuatro universidades va a tener un boleto doble para viajar a Cancún. Pero además de este incentivo, el incentivo es cuidar el planeta. Si tenemos un grado más de calor, los efectos serán irreversibles. Entonces es momento de hacer algo. Es urgente que ahorita caigamos en cuenta y cambiemos nuestros hábitos de consumo y de movilidad. Es algo que nos concierne a todos. Dentro del plan institucional de desarrollo de la UAPO que encabeza el doctor Eduardo Carlos Bautista Martínez, está contemplada vinculación en la responsabilidad social. Y esto no quiere decir nada más que estemos en el papel de asistencialismo, invitaciones de asociaciones civiles. Si en este caso la actividad tiene que tener impactos, indicadores, el saber qué hacer en el momento en el tema, en este caso de movilidad. Para medir el desempeño de cada universidad, se convocará a los participantes a inscribirse en la aplicación gratuita BICO, la cual tiene un uso muy sencillo. Solo requiere abrir la app al iniciar el recorrido a pie o en bicicleta y guardar el recorrido al finalizarlo. Esta aplicación medirá la cantidad de estudiantes participantes, los kilómetros recorridos en bicicleta, la cantidad de kilocalorías quemadas y la cantidad de CO2 que los jóvenes estudiantes le ahorrarán al país durante los 22 días que dura el reto en esta ciudad. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz e información de Karime Cruz para MVM Televisión.